Derechos Humanos, quiero recordar a todo el pueblo boliviano de que no existe una presidencia vitalicia sino de acuerdo a sus normativas internas, a sus reglas internas, se tiene que conformar cada dos años y eso solamente se está cumpliendo y esperamos que esa conformación de esta Asamblea Permanente de Derechos Humanos pueda trabajar como corresponde, respondiendo a las expectativas que tiene el pueblo boliviano. Así como indica, tiene que trabajar principalmente en los derechos o en la defensa de los derechos humanos. Eso quiero indicar también y por eso lo que sí se trata es de recuperar la institucionalidad de esta organización tan importante de nuestro país.